Sabiendo que era loco, de mi tú te enamoraste Un poco de miedo ahora, tu solo te equivocaste Sabiendo que era loco, aceptaste ser mi amante Y ahora estás asustada, en la sombra de tu cuerpo Y estás bien arrepentida, que echaste a perder tu tiempo De ti quisiste a bañarte, y escogiste un mal momento Madre Elena si me quiere, nos vamos por la mañana Nos vamos por la mañana, nos vamos por la mañana Just nos vamos por la mañana, nos vamos por la mañana Amén. 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 Pequeña dulosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti te muero Pequeña dulosa Y pasas del árbol Y tus ojos me ven Y siento un olor a suelta Mirando otra vez No me estaba pasando y no me llevó a la cita de amor Me dieron la cita, me dieron la cita y no me llevó a prestarme ese amor Por eso yo quiero cantarme sonrero, irme de nuevo, quiero buscar otro amor Quiero un amor, quiero que me quieras, que sea lo que quiera, igual que te creyó Quiero un amor, quiero que me quieras, que sea lo que te creyó Igual que te creyó, quiero que me quieras, que sea lo que te creyó A la casa de Silvia yo ya no vuelvo a ir, a la casa de Silvia yo ya no vuelvo a ir Porque hay un fantasma que no deja dormir, porque hay un fantasma que no deja dormir Porque hay un fantasma que no deja dormir, porque hay un fantasma que no deja dormir Y me quiero y cuando está, y me siguen y cuando está, y me siguen y cuando está Y me sigue el fantasma Y me sigue el fantasma Y me sigue el fantasma Yo soy el cabalón Si me habla rosa, me pamparro Si tengo miedo, me lo tengo luro Si no te lo suento, pero no me me entrenas Si me habla rosa, me lo marro Si tengo miedo, me lo tengo luro Si me lo suento, me lo tengo luro Pero no me me entrenas Para ti como lo soy Mamma, 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 mamma Howboy I am Howboy 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 Que cowboy Con el dolor en cuadro de la situación Lo tengo por lo menos Su nombre no sube por lo menos Y tengo miedo a mandarme de color Cuando hemos perdido la verdad Pero que a mí me ha ganado Es fuerte donde soy Si nosotros nos hubiéramos casado Si bien cuando yo te lo propuse Podrías sufrir con el volanto Pero que es lo que yo te tuve Ahora que yo te tuve Ahora que yo te tuve Pero tú te ganaste de un buen color No te tuve Ringo de pollo Ringo de pollo Dolor de la vuelta Ringo de pollo Ringo de pollo Se voló a plantar Un corriendo De repente Dispulsar Le diré lo que pasó Al encuentro de Cochinar Matarada la boca Por el verso Vengo a la boca Por el verso Vengo a la boca Me decía la bola roja porque nunca había perdido Mucho comate que no voy a siempre se había solido Me enfadió sobre el hombre y de él suave la vida Me decía la bola roja porque nunca había perdido Mucho comate que no voy a siempre se había salido Un carnes por la mañana y yo el de la superior Le dice un pifanoleto quiero que vayas contigo Voy a partir mi gran, voy a hablar con un amigo Voy a traer mi pistola, voy a arreglar el domingo Voy a cantar un corrido, póngame mucha atención Y eso sobre el suono nace un hombre de mucho valor Y el que nace no se logra como Pedro no se llenó Ya supéreme porque yo ya te olvidé Cuando tan feliz sin ti deberías hacerlo tú también Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez Ya supéreme y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder igual y tú que sabes mentir en tu perra Vuelves a dormir conmigo Vuelves a dormir conmigo En tu perra me digas la palabra Y me caen de la punta las personas que son falsas Tú me encuentras solo, igual, déjate de payasar Hoy por debadín de mí Y tú por qué no me Y tú por qué no te hago Y tú a mí me veas Perdón mi vida Y tú por qué nace no te lie Y tú por qué no me gusta Por qué no me gusta Y tú por qué no me gusta Toma el tomate feliz, esposa leña para delirá Bueno, me voy a dar el mundo que me componé de ti ¡Puede ya! ¡Ay! 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 ¡Ay no hay rosas, papeles, papeles, papeles! Ay mamá, por Dios ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 Te van a triplicar por todo Por lo que eres, lo que no eres Por lo que haces si quieres ver Por lo que dices si lo que quieres No es que no quieras, es que no quieras Que tú no tengas antinga La sedes viven y entre las fientes siempre gobiernas Pocos acucharon esta carretita Son los que ahorita no necesitan Pedirle un paro y los que faltan Nomás llegaban y estiran la mano Después de un dos se siente quitado Se hace pendejo Y yo los dejo que el carvaler recuerde el pasado Gracias por las niñas que me preguntan más por mí Que si vacaciones de París Que cuando almas en mi venias Que si mi casa son feliz Que si el arriesgo Que si por acá Usted me aporta Cuando confiniendo a todos Que una vez conmigo Y todos me sorprenden que la venta conmigo Y en la que se pone la ciencia Mientras la venta conmigo Y esa vista tampoco Se debe llegar a dormir Porque contra la bronca La vida es corta Que uno se piensa en el corazón De parar Se equivocan Todo en Parana Que uno se piensa en el corazón Que uno se piensa en la brava Y la venta conmigo Que uno se piensa en el corazón ¡Vamos a dormir! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.